Buenos días familia hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más, Connie Family Vlogs Tempranito chicas, vengo de dejar las niñas ahí a la escuela Ahí a la esquina pues, porque ahí las recoge el bus Y voy a hacerme mi té, porque ya se me terminó lo que tenía hecho Les cuento que lo estoy haciendo para dos o tres días Ya he cogido esa mañita, veo que tiene el mismo resultado Lo que hago es echarlo en un bote Ya cuando se hiela de aquí de la olla, lo echo en un bote chicas Y estoy calentando la tacita o el poquito que me tomo diario Eso es lo que estoy haciendo y veo que me ha dado buen buen resultado Entonces voy a hacer para tres días esta vez Y voy a usar tres manzanas verdes Amores, siempre me están preguntando, Connie, ¿cómo haces el té? Sé que todas no ven el video al mismo tiempo No sé, lo saltan, ya las agarré, ya las agarré Entonces miren, si quieres solo un día Pues es una manzana, canela en raja, jengibre y limón Pero yo esta ocasión estoy haciendo para tres días Así es que le voy a estar colocando tres manzanas partidas a la olla de agua Esto es para las que no saben cómo es la receta del té Porque siempre me están preguntando, chicas No todas ven el mismo contenido O lo saltan y eso Yo quiero que ustedes se pongan sabrosas también No, dejándolos de paja, como dice el catracho Eso me ha funcionado Eso me ha funcionado El chichi quedó exagerado Que dice que la panza le estaba pegando atrás ¡Está fácil! El chichi solo tomó como dos semanas Y ahí dijo Es que es bien mañoso para estar tomando medicamentos Miren, ese hombre cuando es enferma Él no le gusta tomar medicina ¡Aguanta! Él no se toma una pastilla Aunque la cabeza se le reviente Por revente Ni jarabe Yo lo único que vi al chichi tomando medicamentos, chicas Fue cuando nos dio el COVID a los dos Ahí él sí, miren Yo lo miré tomándose un poquito de jarabe Pero solo fue un día En cambio yo Yo era un bote y bote de jarabe Que yo me encantaba ¡Ay Dios mío! Yo soy chillona A mí no me gusta estar sufriendo Si hay medicina ¿Por qué tal aguantar tu dolor? Seremos locos Pero él me dice que por eso se me renueva esa gripe otra vez a cada rato Porque yo me la Me la corto Ah Leo, pues si viene otra vez me la vuelvo a cortar Chichi, yo no voy a estar aguantando Seremos locos Yo no soy masoquista El jengibre, reina Es en raíz Así, este Y la canela en raja No canela en polvo Sino que supuestamente la receta es en raja Esta Así le decimos nosotros Creo que ustedes así le dicen Un cinemore stick Así se encuentran los botes aquí en En los United Pero en los países de uno Canela en raja Y le echa suficiente Sea generoso Mira, aquí tengo la ollita ya puesta Y le echo Todo esto si es posible Y le voy a echar el jugo de dos limones Esta vez porque es para tres días Si quiere déjelo que hierva un poco Y ya después la echa el jugo de limón Yo se lo echo de una vez No No me ha dado problemas hasta ahorita De una vez se lo echo Y que todo se vaya hirviendo Ahí la cuestión Tengo mucho trabajo por hacer Chicas Mucho, mucho Voy a lavar también Es viernes para mí No sé si les voy a subir este video Hoy así calientico O lo dejamos para otro día Si les voy grabando De clip en clip Ayer jueves Postee los artículos nuevos Que llegaron para la tiendita Que les dejo el enlace En la descripción del video Llegaron las nuevas cosas Que se las voy a mostrar ahorita Parte de ellas Ya saben que les dejo El enlace ahí Pues si ustedes quieren Curiosear Yo sé que varios de ustedes Me han comprado Porque me han escrito Por Instagram Coni ya hice mi orden O aquí cuando pongo La comunidad Coni yo ya la hice Muchas gracias Por mi cariño Miren Vamos a dejar eso Que hierva Mientras Les voy a enseñar Algunas de las nuevas cositas Que hay todavía Ayer se vendieron Varias Varias cosas Chicas Gracias a Dios Estoy grabando con mi cámara Y se ve tan bonita La calidad Bueno vamos a ver acá Cuando haga el cambio De luz Porque esto es oscuro Está oscurísimo todavía Miren tengo mucho trabajo Hoy chicas Tengo esas Cajas de Homari Tengo un pedido también Que me llegó De Timu Y tengo otras luces Que necesito hacer Yo ya no iba a hacer Más decoración En esta sala Pero tengo que lucir Ese producto Se los dije el otro día Creo De Homari Miren amor Es lo que me llegó Quedan algunas piezas Todavía disponibles Bueno quedan varias Para serles honestos Miren Miren que estas son Más chulos chicas Usted les puede poner Cositas aquí adentro Miren que hermoso O lo puede lucir así Este es una belleza Hay disponibles Y también Me llegaron Este Candelabro Deje los traigo Miren amores Estos candelabros Miren que chulos están Es un dorado Es un dorado bien bonito Ya no se porque se ve Tan pálido aquí Y le igual Le levanta El cosito este Y le pone la vela así La base es de metal En color oro Está bien chula Hay los dos Tamaños disponibles Y que más hay Algunas Blankets Económicas Unas colchitas De las que yo pongo En mi sala Económicas Hay toallas También de mano Toallas de baño Tazitas para el café Que tengo unas por allá Ya aquí ya anduve Haciendo un poco De limpieza Chicas Y lleve todo Para mi cuartito De desastre Porque no puedo Tener todo aquí Regado en la sala Venga necesito Tener Mi sala Limpia Porque Ay no 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 Es aquí donde yo Arreglo Yo hago las fotos Y todo Y a veces se llena De demasiada cosa De estos candelabros Chicas Me quedan Todavía Si ustedes están interesadas No los han comprado A ver Ahí Todavía me quedan Algunas piezas disponibles Cherry Blossom Las volví a traer Pero creo que ahorita Solo hay dos espigas disponibles Que le queda bonito así Este tiene tres Para que usted tenga referencia Todavía con dos Usted puede formar un arreglito Este Que más Que más fue lo que me llegó Oh Iba a vender los platos Chicas Pero el pedido está atrasado Que le dije la vez pasada Que iba a vender platos Está atrasado ese pedido Yo creo que el día de hoy También me llegan Unas bandejas Muy chulas Con las florecitas Igual que los candelabros Primero que les mostré Si llegan a tiempo Pues se las muestro En este vlog Por si acaso Y miren Tengo estas tacitas Para el café Mire esto Mire que bonito Esta viene con Con su platito Aquí dejé estas tres Aquí porque tiré fotos Y aquí las dejé Puestecitas Pero si chicas Varias cositas Que les dejo el enlace Puchica chica Yo no sé Donde me quedé Mire que eso es lo que me cae Mal grabar con esta cámara Que yo no sé Dice que tenía dos rayitas De carga Y hablando Pin se apagó la papada Y uno queda ahí Como Loren Guayaba el regado Y ay no En cambio con mi teléfono Yo estoy viendo El nivel de carga Un 15% O algo así Ahora voy a poner Tengo tres baterías Ahorita le puse La tercera que tengo Que a veces dice Que está la carga completa Y de pronto se apaga Quiere huecho Uno Que quiere privar En fino Grabando con cámara Y todo Lo deja en la mitad Yo no sé hasta Donde me quedé Este Yo no sé Donde me quedé Pero yo creo Que estaba Porque si llegaban Las bandejas Que se las iba a mostrar Algo así Déjenme poner A cargar esta batería Que ya me desconcentré Ay Dios mío Ya me quitó El hilo De la papada Donde era que yo estaba Bueno Estoy Que voy a lavar también Ay chicas Alguien de ustedes Me dijo Connie Esas lavadoras Si son bellas Pero uno se va de cabeza Ay mucha razón Tenía ella Yo tengo que poner Una escalerita chicas Cajo que yo alcanzo A sacar la ropa De esa lavadora Madre mía Eso sí Que miren Que bonito Lava Bueno lo nuevo Es nuevo Bien bonito Una sola lavada La ropa sale lavadita Las colchas Esos edredones Tan gordos Hablando de edredones Tengo que cambiar El de la El de la habitación De nosotros Que ya me aburrió Tener ese color Así neutro Quiero cambiar Así soy yo No se les haga Extraño Pero esta loca Es así Cafecito que me hicieron Las niñas en la mañana Alexa Se levanta Más temprano Miren mis muñecas Ustedes me cuidan tanto A las 6 y 20 Es que yo tengo la alarma Para levantarlas A ellas chicas Y Pues Lavarles el cuerpecito Yo les lavo De aquí para abajo Todas las mañanas Para Ustedes saben Ya ustedes saben Las madres saben Ellas se levantan antes Se bañan en carrerita Y Alexa Aquí Desactiva el sistema De alarma Y me viene a hacer Mi tacita de café Ya cuando yo ya he salido De lavarme también Aquí Ya ella me tiene La sorpresa O ya nos tiene Cuando estamos Con mi esposo En los días de semana Ya ella Una hace el café De uno Y la otra De otro Así nos tienen ellas Ahí les digo Ojalá no cambien Muñecas Ojalá nos sigan Cuidando así Hasta que estemos Viejos Y no podamos Hacer nada Miren chicas El otro día Me pasé Este El blower En el pelo Yo no sé pasarme El blower Chicas Yo batallo El blower La planchita Fue que me la Tenaza Para planchármelo Y miren Yo he andado Con estos pelos Para allá Y para acá Y con esas temperaturas Y no se me he esponjado Ya hoy me toca Lavarlo Porque esto ya tiene Como cinco días Y yo no aguanto Andar con esta cabeza Ya Pero miren Que grandecito Va mi pelo Ustedes saben Que yo me lo corté Chicas Hace poco Ay Dios mío Andese ya no la panza Hace poco Yo me lo Me lo corté Y miren Como va chicas Miren Ellos ya van Ya va grandecito Tenía tiempo Sin pasarme La tenacita Siempre andaba así Casi Los pelitos Así naturales Reinas Vamos para arriba Se va a poner Un poco oscura La situación Porque El día está No sé Está como Que quiere Y no quiere Bueno Es tempranito También Pero necesito Quitar la ropa De mi cama Para ponerla A lavar Eso es lo que Vamos a hacer Miren Aquí ya va poniendo Oscura La situación Pero ahí Cuando lo edite Yo voy a ver Si puedo arreglar Algo Vamos a abrir Las ventanas Déjenme ponerlas Por aquí Que tengo Cortinas oscuras Para De que Dormir un poco más Y no se puede En esta casa Vamos a limpieza Hoy Reinas Vamos a abrir La cuestión A ver Si siento Un poco De claridad Ahí está Más o menos Ustedes creen Que es broma Miren Ahí tengo Mis caleritas Es que No alcanza Chicas No alcanzo Y la chica Me lo dijo Connie Yo tengo De esa lavadora Te va a ir De cabeza Y si Seguro ella es De baja estatura Igual que yo Mujeres Yo no alcanzo Miren Sin subirme La escalerita Miren como quedo yo aquí Entonces Abro esta cuestión Imposible Miren De cabeza Yo no puedo Tengo que subirme En mi escaloncito Para poder sacar Los trapos De ella Jesús Hablando de trapos Estas niñas ya metieron Una media aquí Aún así Esto es grande Dije mi sueña Aún así Yo me voy de cabeza Aquí Jesús María Y José De ñapa Oigan José Que está lujosa La vainita Sí mi amor Por el lujo Voy a echarle jaboncito Que saben Yo uso de este chicas Este jabón me encanta A mí A mí me encanta Cerramos la cuestión Miren Este es el jabón que yo uso Me gusta Y también usamos Este que ya se me está acabando Que es como esta bolita Que aromatiza Lo echamos ahí Y Ahora Vamos a meter Este chiquidráculi Edredón Aquí Miren esta vaina Es un abuso Ahí está Miren 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 esto Miren esto Uy Que chulo Que chulo Cerramos la cuestión Y seleccionamos Aquí chicas El El Que Que tiempo va a ser Aquí dice Normal Heavy duty Delicada Bering Ya la vamos a poner En Bering Porque ropa de cama Ustedes supieron Y ahora le damos aquí Este Cuando ya le da aquí Esta se traba Miren Ya usted no la puede abrir Ella se enllaba Y pesa Las Las ropas Y así ya Ya se va a lavar Me gusta porque cuando termina Se tira su musiquita Y dice el chichi No habrá opción De ponerle una bachatita Él no está fácil Él quiere ponerle bachata a todos Bueno vamos a apagar la luz Porque dice el chichi Que dinero que Se economiza en viles Queda para la papa Hablando de viles Que costoso Que están llegando Esos viles Últimamente Ay Jesús Miren Ya viene el sol Por allá Reinas No sé si pueden ver Que a veces esto se Se desenfoca Bien feo Pero miren Miren que bonito Ahí está Ay que bonito Amanecer Espero Que haga un día hermoso Hoy Vamos a apagar las luces Miren el té Como va ¿Dónde está? Aquí Que rico huele Delicioso Miren Huele rico Pero el sabor No es así que usted diga Que rico Reinas Las dejo un ratito Vamos a ver que seguimos Yo voy a tomar mi té Después al rato Voy a desayunar Tengo una pechuga Aquí Desfrizando Miren Eso es lo que Le hacemos Nosotros Estamos haciendo Los fines de semana Antes solo era el chichi Que estaba comiendo Pollo O ensaladas Los fines de semana Y nosotros lo estamos Acompañando Para no dejarlo solo En su En su esfuerzo Por comer saludable No es que estamos Bajando de peso Es comiendo Un poquito mejor Ahí lo estamos Acompañando Nosotras tres Aunque las niñas Tengo que hacerle Papas fritas Ustedes no están en nada Para el chichi Dice igual Ellas necesitan Como un poquito más Ustedes saben Ellas corren Y hacen de todo En cambio uno Come y se va a acostar Seguimos a ratito ¿Qué pasa? ¡Claro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, reinas, ya terminé de hacer mi desayunito. Esto es lo que estoy comiendo. Dos huevitos, espinacas, tomatito este cherry que me encanta. Yo le pongo queso mozzarella porque no me gusta la sal en la ensalada. Tal vez podía hacer una vinagreta que me enseñé a hacer mi amiga Jessy, pero eso lo hago hasta en la tarde. Este es mi desayuno y con esto aguanto como hasta la una de la tarde. Ahí me como un snack o algo. Les digo, estamos tratando de comer un poquito mejor. Buen provecho, voy a comer. Seguimos ahorita. ¡Suscríbete! 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 Después que ya está todo limpio, voy a estar colocando sábanas blancas. Me encanta muchísimo el color blanco y eso es lo que voy a estar usando. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren chicas, en este jarrón para dar un poco de color, coloqué estas magnolias que están bien hermosas, ya saben, que es de nuestra tiendita. Ahí voy a dejar eso así. Aquí voy a prender un poquito esta vela que ya casi se está terminando. Esta huele bien rico, chicas. Es de Bad and Body World. Me encanta. Se llama Midnight. Miren los herpas de las niñas. Las cajas de los herpas que le compré el chiche. Miren. Este de aguacate de Alexa porque a Alexa le gusta el aguacate. Pero así los dibujitos, comérselos no. Y miren los locos de Ashley. Miren esto ustedes. Jesús. María y José. Bueno, vamos a dejar esa vela ahí. Que aromatice. Ese chinchín que queda. Ahí dejé las mismas magnolias que tenía en esa ventana. Miren qué bonito está el sol ya. Acá en mi mesita, chicas. Solo dejé eso también. Esa botella de agua que yo la tengo ahí porque todavía tiene agua. Y así puse mi cama. Ahora, blanca. Con esos detallitos en oro. Y aquí ya está listo. Y vamos para abajo, chicas. A abrir esos paquetes que están ahí. Y aquí ya está listo. Gracias.